Fancasmanía presenta Bienvenidos colectores La serie de Falcon y el Winter Soldier de Marvel Studios nos impactó de principio a fin y en esta ocasión la marca Hot Toys nos revela el preview de la figura más esperada del año nuestro nuevo Capitán América Sam Wilson Esta figura será la TMS 040 es en escala 1.6 mide aproximadamente 30 centímetros de altura y cuenta con alrededor de 30 puntos de articulación se espera que salga a la venta entre los meses de septiembre y diciembre del 2022 a un precio aproximado a los 375 dólares Señores, lo que nos ha entregado Marvel Studios con esta serie dentro de la plataforma de Disney Plus fue excelente, arriesgado, lleno de acción le dio un gran desarrollo a estos dos personajes y el nuevo Capitán América ha llegado El parecido del rostro de Anthony Mackie es asombroso sus rasgos faciales fueron trasladados de manera perfecta en esta pieza el trabajo en el esculpido del cabello, la forma de su cráneo, la frente y los poros de la piel lucen muy naturales Vámonos de lleno con el traje que realmente es un espectáculo visual impresionante Este diseño wakandiano de última generación es legendario la manera en que adaptaron o fusionaron el traje de Falcon con el de Capitán América es colosal y el departamento de vestuario de Hot Toys se nota que lo dio todo para entregarnos esta figura Los colores son los ya establecidos por los trajes previos de Steve Las costuras están perfectas así como los vivos en color gris, los gogles y por supuesto el escudo y bueno las alas lucen fantásticas Estas alas mecánicas super articuladas obviamente hacen que la pieza luzca todavía más poderosa y como no, si extendidas miden aproximadamente 80 centímetros en total Nos llama mucho la atención su trabajo de pintura porque pareciera que también tienen algún tipo de recubrimiento de tela en las áreas azules, pero obvio podría tratarse solamente de un efecto visual en la fotografía y ser solo de plástico Una de las mejores imágenes de este preview sin duda alguna es esta recreación del Capi volando sobre el río Hudson en Nueva York Esta secuencia luce trepidante, única y visualmente impactante Aquí podemos ver a su drone Redwing y algo que nos gustó muchísimo es que esta figura tiene mucho movimiento Voy a aprovechar esta grandiosa imagen para invitarlos a suscribirse al canal y a formar parte de nuestra comunidad Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad, tú eres uno de nosotros Te esperamos y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal Con sus 30 puntos de articulación podrás posicionar al Cap con poses imponentes y heroicas dentro de tu colección Aquí podemos ver al Cap en su base y sin dudarlo, esta pieza no la puedes dejar pasar En esta ocasión el Capitán América viene con un traje super épico Sus espectaculares alas mecánicas, su drone Redwing, su emblemático escudo, cuatro pares de manos y una base alusiva a su serie televisiva Y este fue nuestro preview de Hot Toys del prototipo de la serie Falcon and the Winter Soldier Del nuevo Capitán América Sam Wilson Esperamos haya sido de tu agrado Y a ti que te pareció esta pieza, la comprarás o la dejarás pasar Esperamos tu poderosa opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción Te invitamos a ver más de lo que tenemos para ti en Fakas Manía Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!